Música Señores, el comienzo de los primeros 45 minutos, ya están jugando Platense y la pelota larga para Curuchet La barrera, López que quiere, Carlos Torres va a centro pasado para López No va a llegar López, le quedaba el balón Trinidad, le dio Trinidad al arco Flores, no me mires así, Flores, lo metió para Mazanti, a ver, llega o no, llega Mazanti López, ¿por qué no mete la cabeza, muchachos? Claro, a lo mejor, Agri, pendientes Aguantame que se viene Curuchet, aguantame que se viene Curuchet, va por adentro sus bieles Atención, centro para sus bieles, Mazant, señores No entró, Ruso No, no entró Ochoa, cuidado con Curuchet Que se va acercando lentamente al área con la marca del jugador Trinidad, la metieron para sus bieles, la baja a sus bieles, le quedó el bicho, sí, Rossi Le queda Curuchet, Curuchet, fuera Ah no, pero cómo puede ser Pero viste lo que se perdió, Curuchet Increíble, solamente ver esta imagen Una pelota que defiende muy bien sus bieles, ¿no? Y después cuando le había quedado justito para que el bicho Rossi pueda pegarle el puntazo Ahí está, llega justo Trinidad Mirá qué mano que está dando en lo defensivo el mediocampista de Atlante Y después, ¿no? Le toma Vitali le da para arriba, devuelve en el fondo otra vez el jugador Suso ¡Rebote, señores! De Ochoa Tapa de Oliveira Bueno, tenemos partido Ahora sí Mazanti se va cerrando Flores que quiere pasar la marca de Mazant Va hasta el fondo, a ver, llega o no llega Pasó Flores Qué bien que le hizo Flores Se entra de Flores Nadie para cabecear otra vez Primera indicación de Orfila Walter a Mazanti Hay que encarar al 3 Aquí está Curuchet Va Curuchet hasta el fondo Pasó Rossi Viene para adentro Suso viene también Casi en contra, señores Casi en contra Alan Pérez Hay tiro de esquina para Platense Ochoa no estaba Estaba Karo Torres Fíjate, tiró la pelota Hacia adelante Y yo no sé Yo no sé si Mazanti Es más rápido que Curuchet Fíjate vos cómo está Encendido Está prendido en el partido Ya había aparecido nuevamente Como en la jugada anterior Flores Va a meter la pelota a Flores Seguimos por ahora 0-0 López Mazant Y eso Y eso 0-0 López Mazant Y eso Y eso Viene Sus bienes Sus bienes Entrega para Basán La tira larga Para el bicho Va Rossi Va Rossi Va el bicho Sí, sus bienes Sí, 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 sí ¡Gol! 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 El autor del tanto Juega la pelota hacia atrás Es rápido para salir Platense Es preciso Y después viene Esta habilitación Es como que se muerde la pelota Con la llegada de Ochoa Pero la habilitación del bicho Es muy buena Solo Le miran el número A sus bienes Y después define con muchísimo Del equipo A 28 llega el calamar Aquí está con la pelota Trinidad Le dio ¡Trinidad arco! Señores Platense viene sus bienes Con Alan Pérez Sus bienes La guanta Bien sus bienes Lento el manche De sus bienes Sus bienes para atrás Jugada me hizo subir El bicho Le queda la pelota Otra vez atrás No está fino el bicho La tiene por aquí Previtale Previtale Se anima Previtale Le queda el balón En la salida Otra vez a Pedroso Le queda por aquí A López ¿Qué cobró el árbitro? Falta en ataque, ¿no? Sí, señor ¡Uy! Mirá cómo está Pedroso, ¿no? Se enojó el once ¿Y sí? López dice Increíble Le dice López Lo que cobraste Pero va a cabellar Esa pelota El que no salta Es el jugador de Platense Tengo razón Sí Muy bien Viste como que Callé enseguida Buscaba lío frente Sí, el profe Quiere decir que estaba equivocado El árbitro del partido En cobrer esa falta Estaba buscando Bolonky, ¿no? Él lo dijo bien No como yo Tenés razón Le dije tenés razón Y se terminó Se vio con la pelota Otra vez Platense Señores Curuchet ¡Ay, tiro de esquina! Buen partido de Curuchet Capazo está en el segundo palo Suso en el punto del penal Centro para Capazo Ganó Capazo Gol Ahora sí, bicho Gol A los seis minutos Estuvo paradito ahí No perdonó Cero Lo hizo el bicho Lo hizo Rossi Ahora, qué salto El de Capazo, ¿no? Fijate que está claramente habilitado Porque el último hombre es López Entonces Lo habilita a un hombre que Como decíamos en el primer tiempo Siempre está teniendo A ver qué inventan Quiere tocar o no Mazante Travesaño Reboteó Gol 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 De atlanta a los ocho minutos Y Oliveira en contra Crávamente, señores Con mucha mala fortuna Descuenta, atlanta Contra después del rebate de Mazante Estamos dos a uno Qué lindo que está este partido Y qué remate sacó El delantero Fijate la pelota No va girando Va derechita Va limpia Reacciona El arquero Lamberti Va a Lamberti Va a Lamberti ahora Lamberti para su bien Lo atendieron a Lamberti Viene su bien Me parece Que está solito Bazán Si lo ven Si lo ven a Bazán Ahora sí Bazán A ver si se anima a Bazán Apunta a Bazán Bazán para su bien Estapó Perrero Muy bien Jiménez Jiménez para Oyola Pasaba Jiménez Sigue Oyola La metió para López De zurda afuera Búsquenlo a Oyola Va Jiménez Va hasta el pone Mazante Tiene el empate Mazante Mirá vos Era pegarle con derecha Si señor Quiso pegarle con izquierda Te dije nada Porque hoy estás Se viene Marinucci Va Marinucci Señores López por adentro Quiero Yola también Mazante De Oliveira De dónde sacó el remate No lo tenía A Mazante Y quiere pegar Con tanta justicia No hay tiempo para más Ganó Plotense Ha ganado El calabar Se le van encima A seguir los pretes Se le van encima